Música Toma tu regalito niña, toma tu regalito Toma tu regalito niña, toma tu regalito Una niña que lloraba por falta de un muñequito Y los reyes le trajeron entonces el regalito Toma tu regalito niña, toma tu regalito Toma tu regalito niña, toma tu regalito Y cuando lo fue tomar, por mucho que te aburó No lo supo ganar bien y de pronto se rompió Toma tu regalito niña, toma tu regalito Toma tu regalito niña, toma tu regalito Ella llora sin cesar, la falta de un muñequito Lo quería pa' jugar, siempre tenerse un ratito Toma tu regalito niña, toma tu regalito Toma tu regalito niña, toma tu regalito Toma tu regalito niña, toma tu regalito Si se te rompió el muñeco, la nueva vida te va a regalar un doncito Toma tu regalito, niña, toma tu regalito Para que, para que voy a decir que tenga, aquí está lo prometido, niña Toma tu regalito, niña, toma tu regalito Yo no quiero verte llorar más, aquí está tu regalito Toma tu regalito, niña, toma tu regalito Ya, aquí está lo que te diga, niña, el treino en tu regalito Toma tu regalito, niña, toma tu regalito Y ahorita cuando la voy a presentar a usted, que viene cargado de regalito Y no puedo regalito, niña, toma tu regalito ¡Gracias!